Hola amigos, hoy os voy a hablar de un humorista que se llama Kojima Yoshio y es pajonés JAPONÉS ¿PAJONÉS? JAPONÉS JAPONÉS Hostia, estoy hablando en Youtube y en vez de decir japonés he dicho PAJONÉS QUE CAGADA Mira, 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 estoy temblando Olé, 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 olé El otro día en el centro, en el centro de Fukuoka Me habló una chica, una chica muy fija Pero, 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 lo que me dijo fue Tú no eres japonés, ¿no? PERO NO TIENE NA QUE VER PERO NO TIENE NA QUE VER PERO NO TIENE NA QUE VER AY O PAPI CHINTON SHAN TENTO CHINTON SHAN TENTO En este ojo tengo Cinco de otrías Pero en este otro Cuatro de otrías y media Tengo un huevo más grande que el otro PERO NO TIENE NA QUE VER PERO NO TIENE NA QUE VER PERO NO TIENE NA QUE VER AY O PAPI Tengo que cambiar el bloc de servidor PERO NO TIENE NA QUE VER No sé cómo acabar esta mierda PERO NO TIENE NA QUE VER 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 VENGA SE ACABÓ PARA LA MÚSICA PERO NO TIENE NA QUE VER